Niña no te ofreces, los dos sabemos que conmigo quieres Vi que me echaste una mirada, no fuiste nada despistada Niña no te ofreces, los dos sabemos que conmigo quieres Vi que me echaste una mirada, no fuiste nada despistada Mija ya dime como te llamas, que rico huele tu perfume Prada La neta me gustaste mucho, si soy directo me disculpo Que te parece si te invito a un trago y despuesito juntitos bailamos Esta noche soy todo tuyo, si quieres besos los incluyo Niña no te ofreces, los dos sabemos que conmigo quieres Vi que me echaste una mirada, no fuiste nada despistada Mi hija ya dime como te llamas, que rico huele tu perfume Prada La neta me gustaste mucho, si soy directo me disculpo ¿Dónde le quieres seguir? Vámonos yendo de aquí Tus favoritos chiquitita, primos de leste ¡Suscríbete al canal!